Declaraciones del ministro de educación colombiano en estos momentos pidiendo una reforma tributaria. Y esta reforma tributaria porque pues se están admitiendo que el país va muy mal, el país va muy mal oído. Ahí lo están diciendo ellos mismos, ya los voy a dejar para que lo escuchen. Pero va muy mal, ¿por qué? Pues por las decisiones de los mandatarios, de los que están gobernando. Pues ellos son los que manejan todo. Las decisiones de los que manejan todo en un país, esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo y con los pies en la tierra hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues un gobierno y todos los administradores y toda la gente que se rodea, pues son los culpables, en pocas palabras, de lo que pasa en el país. ¿Por qué? Pues por sus malas decisiones. Así es, así es y esto pues ya empiezan a echarle culpa al cambio climático, a esto, a aquello, no sé qué. Y bueno, Colombia, un país muy rico en biodiversidad, muy rico en recursos naturales. Y ahorita, ahora, pues imagínense lo que viene. Están anunciando esto, pues ¿para qué? Pues para hacer las reformas que quieren hacer y todo el cuento. Pero la culpa de todo, pues que no nos vengan a meter los dedos a la boca, porque de verdad que es que no insulten nuestra inteligencia, la de todos los colombianos. Y es que los mandatarios son los que manejan el país. Los mandatarios y todos los que están ahí alrededor de ellos y encima y hablándoles al oído y todo el cuento, son los que manejan los hilos. O sea, ¿de quién es la culpa? Pues de los que manejan los hilos, manejan el presupuesto, dicen qué hacer, en qué invertir, cómo se hace, todo. Entonces, bueno, no vengan aquí con estos cuentos de echarles la culpa, sino a ustedes. Así es, así es, señores. Vamos a ser a profusión. La realidad fiscal del país es una gran preocupación. El nivel de endeudamiento y de déficit fiscal encontramos para el próximo cuatrenio es crítico. Por lo tanto, la reforma tributaria que cursará en el Congreso de la República con carácter prioritario se nos convierte en una reforma imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno. Bueno, la reforma tributaria entenderán ustedes, entonces, que tendrá que reflejar el más grande acuerdo nacional para solucionar dos cosas en las que podemos estar de acuerdo todas y todos los colombianos. La primera, que el nivel de recaudación en el país es bajo. Está por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo del promedio de los países OCDE. Por lo tanto, aumentar el recaudo es un imperativo para el próximo gobierno. Y segundo, que después de la crisis sanitaria, económica, como hablar, climática y civilizatoria, que aún no termina y por los choques externos que nos provoca la subida de tasas en los Estados Unidos y el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues también tenemos la inmensa necesidad de proteger nuestro aparato económico y nuestro mercado interno. Y por lo tanto, este es un mensaje que queremos que sea apropiado por las y los colombianos. Esta reforma tributaria tendrá que ser el inicio de un nuevo acuerdo nacional. La renovación de un pacto social en la que los que ganan más y tienen más, pues hacen un sacrificio mayor por el país sin perjudicar la canasta básica y, por supuesto, sin perjudicar a las y los...